El alcalde de Baracaldo, Alfonso García, ha firmado hoy un convenio de colaboración con la productora Picado Films para ceder el Palacio del Parque Munoa para el rodaje de la nueva película del director Bilba y Nocoldo Serra, titulada Guernica. El film, que se rodará en Baracaldo del 28 de mayo al 10 de junio, narrará los trágicos acontecimientos que vivió la ciudad vizcaína el 26 de abril de 1937, cuando fue bombardeada. En el convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la productora, esta se compromete a contratar en Baracaldo todos los servicios que el equipo necesite durante el periodo de rodaje. Esta medida, en palabras del alcalde, supondrá un importante impulso para el comercio y la hostelería de la ciudad. Su rodaje se va a llevar a cabo durante un periodo de tiempo aproximado de ocho semanas en diversas localizaciones de Vizcaya y una de ellas va a ser Baracaldo, con un personal, tanto técnico como artístico, que sería mayoritariamente vasco, que va a ser mayoritariamente vasco y van a ser los puestos de trabajo directos de esta producción, pero de forma indirecta también va a generar en torno a alrededor de 100 puestos de trabajo. La productora se compromete a contratar en Baracaldo todos los servicios que el equipo necesite a lo largo del rodaje de esta película. Esta medida, evidentemente, va a suponer un importante impulso para el comercio y la hostelería del municipio, que se van a ver beneficiadas de este modo por la llegada de un importante número de personas que participan en los prolegómenos del rodaje de esta película. El Palacio Munoa está en la actualidad pendiente de restauración, pese a no ser aún un lugar apto para su apertura al público. El equipo técnico de la película lo ha considerado idóneo para representar una época convulsa como fue la Guerra Civil. Es más, su estado es lo que ha llamado la atención de director y productora, ya que dicen es perfecto para convertirse en el lugar donde la milicia republicana montará su oficina de prensa. Ha sido imposible encontrar un sitio, y llevamos buscándolo meses, y ha sido imposible encontrar un sitio tan adecuado para contar la historia porque está en las condiciones que teníamos en mente. Nosotros pensábamos ubicar esta parte de la película en un palacio alucinante que había en Rumanía, y se decidió a rodar en Euskadi, y yo he estado muy pesado, yo sé que a veces soy un poco pesado, hasta que hemos encontrado el sitio adecuado. Nos hemos vuelto locos, hemos peinado toda la vizcaya, la vizcaya profunda, la quipuzcaya profunda, y al final esto es uno, como en los cuentos, resulta que estaba al lado de casa, lo teníamos aquí al lado, yo no conocía el Palacio Munoa, y el primer día que fui ahí a verlo, aluciné, que fue cuando le dije lo de Baracoldo a Francis, y como decía José, es que encima está en un estado que entiendo que lo ideal sería restaurarlo, pero para nosotros es perfecto, porque hace las veces de un palacio tomado por las milicias republicanas para montar la oficina de prensa y comunicación del gobierno vasco, que en su momento era el cartón, pero nosotros queríamos algo un poco más, con estética un poco más así, venida un poco menos, un sitio alucinante, que lo que lo han tomado con muebles de un lado de otro, e incluso el que se hayan llevado un par de chimeneas nos viene hasta bien, o sea, quiero decir que el entorno es fascinante. Allí trabajará el protagonista de la película, un reportero británico interpretado por un actor inglés cuyo nombre no se ha desvelado, y al que acompañarán actores y actrices como María Valverde, Bárbara Goenaga o Ramón Barea. El protagonista de la historia que quiere contar Coldo será el reportero británico George Steer, que estará interpretado por un actor inglés cuyo nombre aún no vamos a revelar y que la productora guarda en secreto por motivos que entiendo suficientes como para no hacerlo público, pero lo que sí sabemos es que dentro del reparto hay nombres de reconocido prestigio dentro del plantel artístico español. María Valverde, Bárbara Goenaga, Alex García, Víctor Clavijo, Irene Escolar, Ramón Barea o Elena Irureta son algunas de las figuras que van a participar en esta película. La película, desde luego, tiene todos los ingredientes, todos los aditamentos necesarios para ser un film de éxito. La película se rodará durante ocho semanas en diversas localizaciones de Vizcaya, en Baracaldo. El palacio permanecerá ocupado por la productora desde el 20 de abril, cuando comenzará la preparación del rodaje, hasta el 17 de junio. El rodaje, previamente dicho, se realizará del 28 de mayo al 10 de junio mayoritariamente dentro de la edificio en palabras del alcalde. A los beneficios económicos hay que sumarle la promoción que va a suponer para la imagen de Baracaldo por haber acogido el rodaje.